Bienvenidos a esta columna semanal de nuestro programa de la bisagra. Es viernes 15 de junio, el final de una semana muy movida en lo político y en lo económico. No vamos a hacer un raconto de todo lo que ha sucedido, simplemente como es nuestra costumbre, la punta del ovillo, siempre nos remitimos a una semana atrás, cuando en nuestra columna planteábamos una suerte de fórmula, también casi en forma premonitoria. Decíamos, fondo monetario más, entre comillas, tregua, igual a Macri 19, un leading case. Recordemos por qué decíamos esto, porque la asistencia del fondo monetario, que se confirmaba justamente hace una semana, más una tregua que sigue siendo la incógnita de esta fórmula, abre la posibilidad de que cambiemos revalidez de títulos en 2019 y a todas luces los organismos multilaterales que han dado apoyo y también los países más importantes que conforman la apoyatura de esos organismos multilaterales, seguramente apuntan a que sea así, que la Argentina sea un caso testigo para que no se respitan las experiencias. Simplemente hacemos este raconto, porque hay una incógnita que no se devela, la tregua. Del punto de vista social, tenemos marchas en la calle y también del punto de vista económico, los mercados tampoco han dado tregua, con lo cual finalmente se ha producido el desenlace de lo que podemos decir era ya casi un final anunciado desde el 28 de diciembre pasado con el cambio en el Banco Central, justamente en vísperas de un importante desembolso por parte del Fondo Monetario, el primero, que va a tener lugar la semana próxima de 15.000 millones de dólares. La pregunta es si, esto es un nuevo punto de partida, y si de alguna forma muchos de los, podemos decir, condicionamientos o muchas de las pautas que se ha acordado en el memorándum de entendimiento ya han sido cumplidas. Como por ejemplo, con el dólar como cerró este viernes, en alguna medida y con los cambios en el Banco Central, también se está accediendo a una de las condiciones que es permanente por parte de los organismos multilaterales y del Fondo Monetario que es el tipo de cambio flotante. Pero para adelante, a falta de esa tregua que decimos que puede ser a lo mejor superada en este nuevo punto de partida en lo que corresponde a los mercados, falta la social y política para complementar. Seguramente que un test de todo esto va a ser comenzar a acordar desde ya para cuando se envíe al Congreso en septiembre próximo el presupuesto de 2019, que obviamente va a contener muchas de las premisas que se ha acordado con los organismos multilaterales. Pero también, como el ámbito normal de tratamiento del presupuesto es el Congreso Nacional, habría que augurar que esta negociación sea desprovista, a lo mejor de mezquindades electorales, como ya lo hemos dicho, en vistas de lo que tenemos en 2019, que es nada más ni nada menos que la elección presidencial, para que definitivamente los poderes del Estado, fundamentalmente el Ejecutivo y el Legislativo, se dediquen a temas de fondo, como es educación, infraestructura, condiciones que generen más trabajo, para evitar que el mismo Parlamento y la misma dirigencia política que está en falta en estos aspectos de fondo, de desarrollo de la Argentina, no tenga que una vez más, como hizo la semana que pasó, actuar sobre las consecuencias lamentables que a veces trae la falta de educación y la falta de contención por parte del Estado a uno de los pilares fundamentales que supo tener esta sociedad, que es la familia. Por eso insistimos. Quizás todas estas circunstancias generen un punto nuevo de partida y es un desafío y una oportunidad para esta Administración de Cambiemos.